¿Qué música? ¿Qué música? Te dejo, querida Olga Cano, porque traes un invitado de Superlux. No, no, no. Habías prometido que lo traerías este año. Sí, sí, sí. O sea, vamos a tener que presumir, ni modo, ni modo. Y yo digo que es un invitado de dos pócar. Así como las cartas, ¿no? Lo que vale la pena. Dos pócar. Primero porque tiene cuatro facetas. Director de orquesta, de ópera y sinfónico. Pianista, violinista y también contratenor. Como a veces en pócar. Y la otra cosa es que tiene cuatro cualidades. Amor por lo que hace, preparación, personalidad y su versatilidad. Y además está guapo, esto lo agrego yo, no me voy a acaso. No me vaya a demandar nuestro invitado por acoso sexual. Jamás, jamás. No, jamás. No, bueno, es un cariñito para darte la bienvenida. Que te presento el Gacano, por favor. Y los escuchamos. Pues, Iván López Reynoso realmente es un lujo y además tiene 33 años. Es el México joven, es mexicano, un director exitosísimo. Ha dirigido en muchos lugares del mundo, en seis países en lo que tengo. Tiene 40 piezas de repertorio. Pero a mí lo que más me gustó de las entrevistas que he oído es cómo sientes la música. ¿Qué hace un director? Bueno, pues primero que nada está bienvenida, maravillosa. Muchísimas gracias por sus palabras. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues la música es una profesión, sí, efectivamente, pero más que una profesión, para mí es una compañera de vida. La música ha sido siempre el eje central de mi vida, desde que tengo memoria. De hecho, cuando a mí me preguntan que cómo fue que yo decidí, yo no me acuerdo cómo decidí ser director de orquesta. Así de chiquito estaba. Pero mis papás me cuentan que me enamoré de fantasía de Disney. Y fue a raíz de esa película que yo vi cuando tenía dos años que dije, yo quiero hacer eso. Empezaba a imitar los movimientos, veía la tele, lo que pasaba con la película esta maravillosa, con Mickey Mouse y las escobas en El Aprendiz de Brujo, o con Leopold Stokowski subiendo al podio. Y a mí eso me impactó. Y desde entonces la vida me ha llevado en ese camino. Es que yo no me imagino mi vida de otra forma. La música, más que mi carrera, es esa, mi compañera de vida. ¿Y tus papás se dedican a la música? No, son ingenieros los dos. No tengo antecedentes musicales. Sí, claro. No tengo antecedentes musicales en mi familia. Por allí, lejos, en el árbol genealógico, algún familiar de la familia de mi papá, tocaba el piano, pero de manera así más improvisada, más de bohemio, boleros, etc. Pero de profesión no, ninguno. Y fue un camino, pues por ende, difícil para mis papás, ¿no? Porque al no tener una formación musical, ahora que estamos con un niño que quiere dirigir orquestas, ¿no? Preguntar, pues, qué tenía que hacer. Empecé a estudiar violín muy chiquito, como muy bien dijiste, Olga. Después estudié piano. Dijeron, tiene que tocar violín, tiene que tocar piano, tiene que tocar muchos instrumentos. Y ya después empezar a estudiar dirección de orquestra. ¿Y lo del canto? Eso fue después, porque soy bien curioso, bien inquieto y bien ansioso. No me digas. Entonces, para desahogar toda esta adrenalina, hiperactividad que me ha acompañado toda la vida, pues empecé también a estudiar clases de canto, porque yo lo que quería dirigir era ópera. Y a mí algún profesor maravilloso de dirección de orquesta me dijo, si tú quieres dirigir ópera, tienes que cantar, que la voz humana es el motor de la ópera. Y cada cantante será diferente y, por ende, cada cantante tiene su manera de manejar su instrumento. No podrás dirigir una ópera, aunque sea la misma ópera igual, porque los cantantes no serán los mismos. Entonces, para entender la ópera tuve que entender la voz y, por ende, fue por ahí que... Oye, dime, ¿y cómo despiertas ese espíritu? Porque puedes ponerle sal y pimienta cuando diriges una obra a los músicos. Bueno, el director... ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces? El director tiene que inspirar. Es como cualquier puesto de liderazgo. Yo creo que el líder, el verdadero líder, no es aquel solamente que se sienta a dar instrucciones, sino que inspira a su equipo para que hagan lo mejor. Y el director es así. El director es aquel que llega, muchas veces es, como en mi caso me ha pasado tantos años, mucho más joven que muchos de los músicos que están ahí. No nada más más joven, sino que yo, por ejemplo, que tengo ahorita 33, hay músicos que dirijo que tienen más años tocando que yo de vida. Entonces, eso ya supone o presupone un problema que hay que enfrentar, que es la madurez de esos músicos y la juventud con la que yo todavía llego al podio. Pero la inspiración para mí es fundamental. Sacar lo mejor de los músicos. El director tiene que eso, inspirar. Entonces, se logra de muchas maneras. Puede ser a través, desde luego, de los gestos, de la técnica de batuta. Es muy importante que tengas una gran comunicación con la batuta. Pero también con lo que dices. Porque a la hora de ensayar, el ensayo es donde se cocina todo. Es la parte más importante de un concierto, aquello que no se ve. Pero en el ensayo es donde el director tiene que lograr convencer a todos esos músicos que están en el mismo barco y que hay que remar juntos. Oye, en una entrevista que dices que para tener nuevos públicos, tú invitas a la gente a seducirlos. Sí. Yo que he estado en ensayos, me desespera cuando yo llego a un concierto y cuando estuve en el ensayo de ver cómo ustedes platican con los músicos y les dicen la historia de la pieza y todo eso. Y entonces te vas metiendo, te vas metiendo. Y en aquellas salas encerradas, que luego no hay otra situación visual, ¿cómo seducir? Y luego a la hora que llegue el concierto, esa parte a mí me falta. Digo, a lo mejor mi cosa más fina es lo visual y no lo musical. Claro. Pero cuando yo veo en el ensayo, ¿cómo narran y cómo vas metiendo a todos los músicos? ¿Por qué no hacer eso en los conciertos? Yo creo que es un trabajo que estamos tratando de hacer, sobre todo los directores de una generación reciente hacia acá. Yo creo que es una cosa fundamental, sobre todo porque es cada vez más difícil conectar con las nuevas audiencias, no necesariamente por un tema que desde luego no es así, de que la música sea elitista o para gente letrada o para gente que sepa mucho de música clásica, no es para nada eso. Yo creo que tiene que ver con una cuestión absolutamente generacional, que es que ya no estamos dispuestos a invertirle tiempo a nada. O sea, estamos muy mal acostumbrados a la inmediatez como manera de vida, a la practicidad como manera de vida. Tú te metes al teléfono y con un clic tienes todo, absolutamente todo. Puedes ver una película, puedes mandar un email a Japón, puedes meterte al navegador a ver cómo llegar a tu destino, puedes hacer una llamada telefónica a otro continente. Pero pruebas, pero no te deleitas, porque finalmente... No, porque vivimos con esa practicidad y esa manera un poco superficial y rápida de vivir. Y la música totalmente es otro camino casi que opuesto a ese, porque la música necesita, como la alta cocina y como las artes realmente refinadas, una cocción lenta, ¿no? O sea, yo digo que la música, a diferencia de lo que es un TikTok, que tú le das un clic y tienes 30 segundos de un video que te va a satisfacer, tal vez de una manera muy rápida y muy inmediata, la música es una cocción lenta, es un ragú, ¿no? Es un ragú que necesita muchas horas sudando esa carne, ese jugo, integrando sabores, integrando especias. Y como una historia también, ¿no? De que empieza con algo a lo mejor suave y luego se vuelve intenso para sacar las emociones. Sí, absolutamente. Yo, por eso creo que es difícil llegar a los públicos de hoy, porque estamos mal acostumbrados a esa rapidez. Este, ¿ya viste la película El Maestro sobre Leonard Bernstein? La vi. Sí, no, bueno, no podías dejar de leerla. No, claro. Yo creo que es inspiradora película, nos habla de algo muy importante que hay que hablar, que es lo difícil que puede ser llevar una vida personal como músico, lo difícil que puede ser para una persona enfrentarse a su sexualidad, a su familia, a su carrera, a su vida, todo detrás de un artista entregado, magnífico, apasionado, impecable, que nos ha inspirado a tantos. No es una película sobre música. Para todos aquellos que me han dicho, no, es que La Sinfonía, es que no sé qué. No, 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 es que es una película sobre la vida de un artista. Y en la vida de ese artista hay música, pero también hay problemas, hay fracasos, hay frustraciones, hay un ser humano. Yo creo que es una película imprescindible. Hay que verla absolutamente. Gracias, gracias. Ahora sí, corren tus tres minutos. Sí. Bueno, vas a dar dos conciertos en la Ciudad de México. Así es. Entonces, antojanos. O sea... Pues claro que sí, trataré... Sí, segúsenos. Los primeros son 27 y 28 de enero en la Sala Nezahualcóyotl. Es un programa confeccionado con muchísimo cuidado. Tres partituras, dos mexicanas y una norteamericana, estadounidense. Tenemos a Manuel M. Ponce con su poema Elegiaco. Y a Carlos Chávez, con la Chacón en mi menor, que escribió orquestando una chacuda de Dietrich Buchtegude, gran compositor fundamental. Y en la segunda mitad tenemos la tercera sinfonía de Aaron Copland. Aaron Copland, muy relacionado, por cierto, con Bernstein. Muy relacionado, por cierto, con Carlos Chávez y con México. Y así estamos redondeando un programa confeccionado con muchísimo cariño. Esto es 27 y 28 de enero en la Sala Nezahualcóyotl. Y después tendré unas presentaciones en el interior de la República, también con la Filarmónica de la Ciudad de México, 17 y 18 de febrero, en la Sala Olindio Listli. Y con la Sinfónica Nacional, 1 y 3 de marzo, en el Palacio de Bellas Artes. Y Carlos Chávez, que fue el fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional. Efectivamente, fue un pilar de la música en este país. Sin duda. En el programa con Filarmónica de la Ciudad de México y con Sinfónica Nacional, haré a Ana Lara, que es una compositora mexicana, viva, máximo representante de nuestra escritura contemporánea. Fantástica compositora, que está cumpliendo 65 años este año. Estamos conmemorándola. Pero también habrá Beethoven, habrá Mozart, habrá Stravinsky. Es decir, hay para todos los gustos. Y desde luego también, más adelante anunciaremos nuestra temporada de este año de Ópera de las Artes, para que nos acompañen. O sea que vamos a disfrutarte una rica temporada aquí en México. Así es. Porque sí, ya viendo tu currículum, ¿dónde no has estado? Este año va a estar intenso también. Iré en febrero a Milwaukee, voy a ir en verano a Austria, voy a dirigir en Dallas, voy a dirigir en Bérgamo, voy a dirigir en Oviedo, pero siempre con un pie en México, que eso me es muy importante, regresarle un poquito, una de cal por las que van de arena a mi país. Pero también has estudiado con grandes músicos en el extranjero. Sí, también. Fue parte crucial de mi formación. Alberto Zeta, magnífico director italiano. Viví en Alemania. O sea, ha sido una carrera, la verdad, muy emocionante, que me llena de muchísima alegría, de mucho orgullo. Pero por ende, claro, que es ahora un compromiso también volver a México y hacer lo más que pueda por mi país. Y sobre todo ver a un joven, Olga, ver a un joven con todo ese talento, desarrollándolo apasionado, entregado, perdón, inspiras también a los jóvenes. Claro, porque el triunfo no es una lotería, es una preparación, ¿verdad? Hay que hacer, yo digo en esta carrera que hay que combinar dos factores, preparación y suerte. Sí, fíjate, prenda el micrófono y se apaga, perdón. La señora Xochitl Cuevas dice, invitado de superlujo. Mi hijo ha sido niño, ahora joven, cantor de la Facultad de Música de la UNAM y ha tenido el honor de ser dirigido por él. Qué maravilla. Talentoso y un orgullo mexicano, Iván. Pues un saludo. Dice la señora Xochitl López. Gracias, señora Xochitl. Perdón, Xochitl Cuevas. Muchas gracias. Y también te gusta cantar. Sí, me encanta, es parte fundamental. ¿Te importa la danza? No, bueno, pero es que eso ya no se me da con estos kilos de más que tengo. No, pero bueno, me encanta la música, también la danza, es un arte que he podido dirigir muchísimo, me encanta. Pero sobre todo la ópera, yo soy operista. A mí la ópera me mueve todas las fibras y por ende la voz también. Y cantar lo disfruto un montón, acabo de hacer un recital en Monterrey en diciembre, un hermoso recital. Si todo sale bien este año, tendré también algunas presentaciones cantando, alguna de ellas también por ahí en Bellas Artes. Si todo sale bien, estoy cruzando los dedos. Pero en el interior de la República, o sea, yo cantar lo disfruto muchísimo. Y yo, sin embargo, prefiero definirme como un director que canta a un cantante que dirige. O sea, yo soy un director con el vehículo del canto también. Sí, pues que no sea la última vez. Yo creo que hay mucho que platicar y sobre todo ese espíritu joven y la edad joven que tienes de poder contagiar a mucha gente y tratar otros temas, Iván. ¿Qué te parece que no sea la última vez? Me encantará siempre volver a platicar con ustedes, claro que sí. Por favor, Iván. Claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario. Y qué hermosos tus padres que te apoyaron, que te estimularon. Mi familia es... Eso habla de una familia. Sí. Eso es hermoso. Soy afortunado. Da gusto saber eso de una familia mexicana y de un joven como tú nacido en Guanajuato. Además, en el marco del Cervantino, ¿supiste que fue Arbopar? Sí, claro. Yo estuve en el Cervantino 50, el de 2022, en el 50 aniversario. Yo crecí con el Cervantino, festival fundamental. También Bernstein estuvo allí, por cierto, hablando de Leonard Bernstein hace muchos años, claro, pero estuvo allí. Y es un festival fundamental para la cultura, no ya nada más de México, sino de Latinoamérica. Sí. Pues, Olga, gracias por este lujo que nos haces. No, pues seguiré pensando en ustedes y pues muchísimas gracias. Yo tenía muchísimas ganas que vinieras. Al contrario, gracias. Y como decíamos, no es lo mismo en vivo, ¿verdad? Así es. Así es, un placer. Muchas gracias, gracias. Gracias. Y hasta pronto, ¿eh? Así será. Gracias. Iván López Reynoso.